Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Vicantex y hoy tenemos un video de lo más interesante Hoy vamos a ver que tengo en lo que sería el inventario, que cantidad de skins, trajes, accesorios, todo lo que tenga Vamos a verlo, primero que nada, no tuve video antes, creo que antes de navidad con cámara, así que nada, feliz navidad a todos aunque ya haya pasado Feliz año nuevo también por si no saco otro video con cámara, díganme en los comentarios si les regalaron algo, algo bueno, tal vez hay una consola, tal vez algunos diamantes para este juego O les regalaron otro juego que en definitiva también eso se viene muy bien Dicho eso, vamos a pasar al video de hoy, como siempre gente este video no intenta demostrar nada, simplemente es algo de lo que más me piden Si tengo esta skin, si no la tengo, a ver que skin exclusiva tengo y cual no, bueno de eso trata este video Una vez lo tenía que hacer, era mostrando todo, la cantidad de cosas que tengo, el 90% de las cosas son regaladas O sea, yo no compré casi nada, pero bueno, vamos a ver ya mismo por donde empezamos, empezamos por acá Lo tengo en inglés, me olvidé de cambiar el idioma, pero bueno, vamos a empezar por lo principal Que serían estos trajes los más geniales, los que algunos cambian, otros no, pero bueno Ahora que veo, nunca hice video con este Pero bien No tengo nada del otro mundo, uy no me equivoqué Quería ver los niveles, ahí está Esta es la de Darth Vader Ahí está, no cambiaba el nivel Bueno, tenemos la del Samurai, bien, todo esto la verdad es que No sé, me faltan, creo me falta alguna o no Si me faltan las de Ninja Bueno, también es verdad que tengo la otra cuenta Después vamos a ver también mi cuenta vieja, a ver si tengo algo más que acá no estemos viendo Vamos a cambiar rápidamente Bueno, estos son los trajes Más grosos, ¿no? Del juego También le quería decir gente que un montón de personas que ven mis videos no están suscritas Si quieren suscribir No pasa nada, yo no me enojo Si quieren darme gusto también al video, obviamente Y recuerden que tengo un canal secundario donde vamos a probar todas las skins nuevas que salgan Es más, ayer subimos uno y tiene más vista que todo este canal junto Pero bueno Ahora que veo Tengo bastantes 15 ¿Esta cual es? No sé cual es esta, pero Está buena Ah, nunca hice video con este traje Me quedaron varios sin hacer video Bien, bien, bien Vamos a dejarlo ahí Después vamos a ver el de mujer A ver ¿Esta no la tengo? Pero yo hice video, ¿no? Yo hice video con este traje No me acuerdo Hay un montón que no tengo ¿Esta cual es? Bueno, hay trajes que yo nunca vi Ah, claro Acá están los trajes mensuales Estos son La mayoría son de los mensuales Y un par de accesorios Digámosle también Acá tenemos lo que sería el exclusivo De ese de Nova Y había uno más, ¿no? De ese de Nova Solo es este O me lo saldí Ah, no, acá está Ah, mira Bien, vamos a seguir viendo Accesorios Esto es de lo de espalda ¿Qué tiene en la cabeza? Nunca usé ninguno Mira, es que está con el coso de nuevo Porque nunca usé un accesorio Más que bueno El de los auriculares Si antes lo usaba Pero nunca en mi vida Me puse a usar accesorios Para mí son ultra molestos Bueno, vamos a ver con lo interesante Con los picos No hay que admitir Que lo de Los picos que sacaron Están buenos, ¿eh? A ver, la mayoría Hay algunos que son muy feos Acá tenemos Lo del Super Bu Esta está muy buena Bien, a ver Armas de fuego A ver, que esto serían Los camuflajes de arma Revolver Bien Bueno, los recolors Como que no sirven de mucho tampoco La DTR Tenemos dos trajes De la DTR ¿Esta no tiene skin? No, bueno Yo parece que no tengo ninguna La BMP Bien Esta es la nueva La sacaron en la última La última actualización Bueno, y la plasma Que si algún día la uso Estaría bien VHS La nueva también No la tenía equipada Esta por alguna razón Bueno, de la K Hice el video Creo que con toda ¿Qué es esto? No sé cuándo me tocó eso La WP Tengo todas Casi Presje nada Stinger RPG Bien Una sola La verdad que Tengo Pocas Skins Ahora que veo Más que nada De Bueno, aquí en realidad no Camuflaje Y todo ese tipo de cosas Camuflaje Tengo muy pocos O sea, tengo Lo que pasa es que yo Los camuflajes En realidad no me interesaba Sacarlos Porque como que no da Para hacer un video completo Sobre un camuflaje ¿Cuál era el primero? Este fue el último, ¿no? No, este fue el último El primero fue este No tengo mucho Más o menos Más o menos Ahora que no me gusta ninguno De los que tengo Bueno, la patineta No sé si volvieron a sacar Algunas nuevas patinetas Creo que no A ver No Graffiti Nunca usé Nunca voy a usar Bueno, lo de los bailes No sé si a alguien le interesa Pero Nada Bueno, esto sí está bueno Son lo de las Estelas Estas Que hay un dato Esta El primer día que me la compré Estaba bugueada O sea Yo quise hacer un video Con este Y digo Y no se veía Este destello Se veía solo Lo que le sale En las manos Esos efectos Ese círculo Ahí No se veía Toda la estela Y hice el video Gané la partida Pero claro Se veía más Yo dije Es así nomás Y no Era que estaba bugueado El primer día Vamos a ver Lo de mujer Que sería el último Que queda Y pasamos a la otra cuenta Esta no Acá De estos tengo varias Me acuerdo que esta skin fue una de las que más usé cuando salieron No sé por qué Esta es la mejor Obviamente Este es el traje polémico Por si de una manera Bien Vamos a ver la otra cuenta La principal La vieja Y ya pasamos A la partida Que les tengo preparada Para después de esto Bueno gente Estamos en la cuenta vieja Vamos a ver Que skin Que me compré antes Tengo a Rudolf acá Esto es del pase de batalla Viejísimo ¿No? Claro Hay un problema Yo antes compraba Las skins Temporales Antes se podía comprar por tiempo Y Claro No tengo ninguna Entonces Que mal Si no tengo Absolutamente nada Bueno Tengo eso ahí Algo nuevo acá tendré No parece Bueno Y eso es nuevo No Bueno Más o menos Y una pelota de fútbol Bien Ay Bueno Tengo acá tengo el pony Cierto Eso me acuerdo Cuando hice el video Ah Acá tengo la del Si Está muy buena La del elfo Bien Bueno La verdad no tengo muchas skins De este lado Ya en esta cuenta Porque eran todas temporales Cuando las compraba La verdad que Al tener dos cuentas Se me dividen mucho Las cosas Y más Cuando esta cuenta Era todo temporal Así que nada Una pena que haya perdido Todas mis skins De antes Las viejas Por haberlas comprado Todas temporales Pero bueno Este es mi inventario La verdad que no es nada Del otro mundo Más que algunas Que otras En la cuenta vieja En la cuenta nueva Perdón A ver Yo no sé A mi no me parece La gran cosa Hay cuentas con muchísimas más Pero Pero si es verdad Que tiene un El nombre de ese Es buenísimo Es verdad que tiene Varios trajes De los Importantes De los De los grosos Estos que cambian Yo que sé Así que nada gente Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós Ah Este era No me disparo ahí El de acá No Uy Que pesado Aquí Le voy a haber dado Si le di Pero no sé si lo había contado Otro más Pero Todos a mí Es increíble No había nadie acá Y ahora La nada Hay dos reales No se rompe Ahora la caja De las armas Y disparas Este no sé muy bien Qué pasó Ay 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 Bien Tengo uno atrás No me digas Pero Todos a mí Bueno Que era un bot Si no El de ahí atrás Parece que se fue ¿No? No Ya está Qué complicado No había nadie Estuve dos horas Dando vuelta Y de la nada Veinte bots Y dos reales Se encerró ¿No? Debería rushear De más lejos Y Y No Ah Qué bueno Bué Bué Para un poco ¿Qué es eso? Hay uno acá adelante Sí Qué mal No le puedo agarrar las cosas a este No sé Está abajo Le di Le di Me buggeé Me olvido que me puedo quedar ahí Arriba de la De los cables Eso A ver Este no me vio Bien No pegué una Que era obvio Que era obvio Que me iba a hacer eso No, no Pero pará ¿Qué pasa? O estoy Lagueado yo Estoy Lagueado yo No puede ser Uy Pensé que tenía puesto Los propulsores Justo Puso La escalera Bueno Me voy a matar Si puedo Con el cohete Porque la verdad Me ha terminado matando Era mejor que se quede Y aguante el cohete Que haga eso Pero bueno gente Espero que la parte Dejate a un me gusta Y se agradece Y nos vemos A ver en el siguiente video Hasta la próxima Adiós Chau